Me enamoré y nunca pensé Que serías tan especial Y por eso te prometo amarte hasta el final Me enamoré y nunca pensé Que serías tan especial Y por eso te prometo amarte hasta el final Bebé, nunca miré de tu lado Porque contigo me siento encantado Apasionado, flaquita, bonita Tú eres todo para mí Y cuando te conocí Me enamoré de ti Mi princesa, tú tienes la belleza Perfecta y es neta Y tus besos y tus besos Que saben a frambuesa Y cuando me abrazas Me quitas el frío y sonrío Y me gusta morderte la boca Mi loca princesita Preciosa, hermosa No tengo palabras para explicarte lo que yo siento No importa, me siento contento a tu lado Y es que estoy de ti enamorado Mi linda enojona Tú eres una bella persona Tú me has robado el corazón Por eso te escribo y te canto esta linda canción Amor, perdón por ser un borracho parrandero Pero este amor sí es verdadero Me enamoré y nunca pensé que serías tan especial Y por eso te prometo amarte hasta el final Me enamoré y nunca pensé que serías tan especial Y por eso te prometo amarte hasta el final Baby, te adoro porque tú eres mi gran lindo tesoro Amor, nosotros somos la pareja ideal Y yo te prometo amarte hasta el final Tú, son Luisa, me enamoras Y cuando estoy contigo se me van las horas Me gustan tus ojos, esa linda mirada Tus besos yo nunca los cambiaría por nada Amor, estoy un poco loco pero te amo Y en eso no me equivoco Porque tú eres demasiado bella Más que una estrella Y tú eres mi linda doncella Más que una estrella Gracias.